Mi nombre es Yenle Cruz Kispe. En sí, yo soy de Cusco, pero estoy acá en Madre de Dios como unos 7 o 8 años. Yo estoy iniciando en la ganadería porque me gusta la ganadería. Mis abuelos han sido criadores de animada, de ganado, pero no en selva, sino en sierra. Pero ahora he optado por estar acá en la selva. Entonces ya estoy, como le digo, como unos 7 o 8 años con lo que es la ganadería. Pero mi proyecto es hacer una ganadería sostenible y rentable, que sea como una pequeña empresa. Porque siempre veo que la ganadería lo toman como... no lo ven como negocio, sino lo ven como un ahorro, como algo así. Pero yo viendo que sí se puede hacer una pequeña empresa con lo que es la ganadería, en eso estoy. Esa es mi meta. Así es. ¿Involucra a su familia? Claro, está mi esposa, mis hijos también. Entonces en sí, realmente, como le dije, yo me vine acá a vivir. Yo vivo ahora en mi chacra. Yo vivo con mis animales. Entonces yo vivo el día a día en la chacra. Está involucrado más que todo mi esposa y tengo dos hijos. Un hijo de 22 años y un hijo de 18. Entonces ellos están, por ejemplo, más que todo el mayor. Ahora lleva lo que es los registros genealógicos de los animales que tenemos, porque tengo animales pedigree y entonces estamos en eso, pues. Sí, sí, sí. Ahora vamos con las preguntas de rigor. A ver. A ver. ¿Cómo describiría la región donde vive? Bueno, la región, como le digo, como soy nuevo, en esta zona siete años, pero yo lo he llegado a conocer y bastante biodiversidad. Por ejemplo, con decirle que yo tengo mi terreno es 100 hectáreas. De las 100 hectáreas, 60 hectáreas, lo he destinado para el pasto, para el pastoreo. Pero tengo 40 hectáreas de monte alto, de los cuales yo lo estoy reservando. Es como una reserva que yo lo tengo, porque ahí tengo castaña, cosas así. Y entonces yo veo que acá la vida es, el aire es más puro. O sea, el agua, por ejemplo, el agua de mi quebrada, con decirte que yo lo tomo así y no me hace nada. O sea, es puro. Así es. ¿Y por qué el bosque es importante para usted y sus amigos? Bueno, el bosque, más que todo, por ejemplo, mi reserva, lo que te digo, las 40 hectáreas, como te digo. De ahí yo tengo un ingreso que son, por ejemplo, por el aprovechamiento de la castaña. Porque yo lo puedo recoger la castaña y con eso tengo un ingreso. Y además de eso es la flora y la fauna que hay en ahí, ¿no? Que, bueno, está ahí. Así es. ¿Y la deforestación del bosque amazónico ha afectado su calidad de vida? Claro, sí. Porque veo que, por ejemplo, antes yo cuando llegué, tenía vecinos. Cuando yo llegaba a mi chacra, todo era monte alto. Pero ahora veo que han desforestado bastante para sembrar yuca. Y hasta el agua que teníamos ya no era como antes. O sea, hasta ha bajado ahora. Por ejemplo, este año lo he sentido más. ¿Por qué? Porque el año pasado teníamos bastante agua. Había todavía agua que se empozaba. Pero como han deforestado a mis vecinos, ya la quebrada que tenemos casi se ha bajado el nivel de agua. Entonces es algo que sí nos perjudica. ¿Cuál es su mayor desafío como productor? Mi mayor desafío como productor es aprovechar el espacio que tengo, ¿no? Como te decía, tengo 100 hectáreas, de los cuales tengo 60 hectáreas que son potrero. Entonces yo quiero mantener las 40 hectáreas como mi reserva. Pero en las 60 hectáreas que me queda, quiero aprovechar al máximo utilizando los nuevos métodos que hay. El silvopastoril, por ejemplo, pastos de corte. Para allá no deforestar más mi espacio que es mi reserva. ¿Y cómo viene aplicando sistemas silvopastoriles u otras prácticas sostenibles en su actividad productiva? Bueno, el sistema silvopastoril yo lo estoy aplicando, por ejemplo, ya iniciando con plantar la leucaena. Porque yo no conocía de la leucaena, así es la verdad. Pero ya planté la leucaena y también estoy plantando árboles frutales, como mangos, para sombra, o sea, para poder utilizar. Y dentro de eso estoy poniendo pastos que tienen más proteína para ya no utilizar más extensión. Por ejemplo, el pasto bombasa tiene una proteína más alta, pero también crece en sombra. Así es. ¿Y cómo son los miembros diferentes de la familia en el proceso de ganadería? ¿Cómo interactúan en este proceso de esta actividad? ¿Su esposa, sus hijos, no? Por ejemplo, mi esposa, en cuestión de, como le decía, nosotros, yo tengo animales pedigree, pero estamos destinados a lo que es la lechería. Entonces mi esposa está ahí en lo que es el ordeño, estamos en el procesamiento de los quesos. O sea, están incluidos en eso. Así es. ¿Cuáles son sus expectativas con este proyecto y qué cosas espera aprender? ¿Con este proyecto de la WWF? Bueno, mira, yo ya asistí a este primer curso que se está dando y ya aprendí bastante, porque, por ejemplo, no sabía de los microorganismos. Entonces ahora veo que con eso podemos ayudar a nuestro terreno, como se dice, para que ya no estar aplicando productos químicos, porque la verdad yo aplicaba urea. A mi pasto lo aplicaba urea. Pero ahora con lo que he aprendido hoy día, por ejemplo, de los microorganismos, voy a tener que ponerlo en práctica. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya no voy a utilizar lo que son los fertilizantes químicos, sino naturales. Voy a utilizar, aprovechar lo que hay del suelo. Así es. ¿Y usted ha notado cambios en la región en las últimas décadas? ¿Cuáles son? Cambio en la región. ¿En el sentido, por ejemplo, cambios climáticos o deforestación? Claro, por ejemplo, cambios climáticos, por ejemplo, con decirte que este año el verano ha sido fuerte. He tenido, con mi ganado he tenido partos que el ganado ha estado tan flaco, no ha podido mantener a la cría. Han nacido crías muertas. Ahí tengo, por ejemplo, una vaca que está recontra flaca, porque no había alimento, no había pasto, porque la sequía ha sido fuerte. Y eso perjudica a nosotros. O sea, ¿cuál es la diferencia de este año con los otros años? Yo este año le he sentido más la sequía. ¿Por qué? Será porque hay mucha deforestación, mucha quema, por ejemplo, han quemado bastante. Y yo veo que hay cambios, por ejemplo, los años anteriores veía que quemaban un pastizal, pero se apagaba ahí nomás. Pero ahora veo que hasta el monte grande, que llamamos monte alto, el fuego se entra. Y he visto, por ejemplo, mi vecino quemó su roce, como siempre el roce en ese costumbre, el fuego casi se vino a mi chacra, y eso que se pasó monte alto. Porque normalmente no pasaba eso. Eso quiere decir que la temperatura haya llegado tan alto que hasta el monte alto se quemó. Como le digo, que se están definiendo, por ejemplo, en tiempos de lluvia, seguramente ahora va a haber demasiada lluvia también. Entonces hay un descontrol del clima, ¿no? Hay un cambio ya bastante brusco. Ya no era, antes no había tantos esos, ¿no? Tanto viento, tantas lluvias, ahora hay mucha sequía, mucha lluvia. Entonces afecta. ¿Y qué se podría hacer para mejorar la situación actual de la región amazónica? ¿Usted qué opina? Para mejorar la situación de la región amazónica, bueno, dejar de forestar, dejar de quemar, utilizar al máximo el terreno que tenemos para ya no estar rozando, tumbando más árboles, sino utilizar las tecnologías que nos están enseñando, por ejemplo, ahora, ¿no? Lo que es silvopastoril, utilizar al máximo el terreno que tenemos. Así es. Muy bien su resumen. Otra pregunta. ¿Cómo su organización productiva responde a los... ¿Cómo su organización productiva responde a los desafíos del cambio climático en la región? ¿Grupo? En mi organización, sí. En mi organización estamos así, buscando capacitarnos en aprovechar al máximo, como le digo, el terreno que tenemos, ¿no? Por ejemplo, utilizando el sistema silvopastoril, utilizando división de potreros, utilizando, por ejemplo, estos microorganismos como suplemento del ganado para no estar usando químicos, ¿no? ¿Y qué recomendación usted le daría al agricultor, al ganadero, referente a la deforestación? Bueno, la recomend... ¿Qué cosa le recomendaría utilizar o aplicar? Bueno, la recomendación que le daría a mis vecinos, a mis compañeros de lo que nos dedicamos a la crianza de ganado, es capacitarlos, ¿no? Para poder poner en práctica en nuestros terrenos cosas naturales. No utilizar químicos, como le decía, y aprovechemos al máximo, ¿no? El terreno que tenemos, sin utilizar químicos. Entonces, bueno, el consejo que les doy también es aprovechar al máximo las enseñanzas que nos están inculcando y ponerlos en práctica en nuestros potreros para no seguir deforestando más el bosque y regresar a la naturaleza lo que ella nos dio, ¿no? O sea, con los microorganismos que nos están enseñando productos naturales que se están haciéndose para poder abonar el suelo para que recupere su pH y todo eso, ¿no? Gracias. Gracias.